Hola, yo soy Lucas Yuvelli y hoy yo voy a enseñar cómo hacer un pionono rellenado de fresa con dulce de leche. Para hacer la masa del pionono, que es muy sencilla, vamos a poner en la batidora 6 claras de huevo. Entonces vamos a poner las 6 claras de huevo y vamos a batir hasta tener una clara en nieve. En cuanto a eso, vamos a tamizar las 6 yemas. Después que yo tamicé las 6 yemas, vamos a agregar las 6 yemas en las claras y después vamos a agregar 6 cucharadas de azúcar refinada. Vamos a batir muy bien hasta derritir bien el azúcar. Después que yo batí el azúcar hasta derritir, vamos a agregar 6 cucharadas de harina de trigo. Esta harina, esta receta, no hay polvo de ornear, no utilizamos. Solamente el aire que está dentro de las claras y de los huevos, en la verdad, es que va a hacer crecer nuestra masa. Después vamos a utilizar un molde para pionono. Vamos a untar con desmoldante o con un poco de manteca. Vamos a poner un papel manteca por arriba. Después vamos a untar este papel manteca también y vamos a poner nuestra masa. Vamos a llevar esta masa para el horno precalentado a 200 grados por cerca de más o menos 10 minutos. Tiene que se quedar de ojo porque la masa no puede asar demasiadamente. Si usted asa la masa demasiadamente, va a quedar dura como un bizcocho, una galleta que sea. Entonces tiene y no va a conseguir enrollar el pionono. Entonces vamos a sacar el pionono del horno. Después vamos a poner una bolsita abierta arriba del pionono para contener la humedad de la masa. Vamos a dejar enfriar. Después de eso yo voy a utilizar una mermelada de fresa. Voy a poner un poco de mermelada de fresa arriba de la masa del pionono. Y después vamos a poner un poco de dulce de leche. Después de eso vamos a enrollar el pionono. Así y después que yo termine de enrollar el pionono, yo voy a enrollar el papel manteiga envuelto en él y vamos a llevar a la nevera por más o menos unas 3 horas. Después vamos a colorir un coco rallado para hacer la decoración de nuestro pionono. Para hacer la decoración de nuestro pionono voy a utilizar un poco de coco rallado y para eso yo voy a colorear el coco. Entonces yo voy a utilizar acá una cucharada de coñac. Voy a poner algunas gotitas de colorante. Este colorante es rojo. Y después voy a agregar eso al coco. Y después vamos a mezclar bien para que se obtenga un coco en color rosa. Vamos a sacar el pionono de la nevera. Después yo tengo que utilizar alguna cosa para pegar el coco y el pionono. Usted puede utilizar la mermelada de fresa o el dulce de leche sin problema ninguno. Acá yo voy a utilizar la mermelada de fresa. Con un pincel voy a poner la mermelada de fresa, el pionono y después vamos a pegar el coco rallado. Para hacer la finalización voy a poner el gluce de leche. Y un pico estrella. Y después voy a hacer algunos picos arriba de nuestro pionono. Y después de eso está listo nuestro postre que usted puede hacer para su casa o para venda. Y usted ya es suscrito aquí a mi canal. Si no, suscríbase ahora mismo para no perder ninguna cosa, ningún video nuevo de acá de nuestro canal. Entonces suscríbase ahora y después clique en la campanita para recibir una notificación toda semana que tendremos novedades para usted.